Compañe Cruzito Compañe Cruzito Hacia un lado un toro te va a acordar Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Que rompido con la enroscada, que rompido con la enroscada Para el iris es bailar, para el iris es bailar Hacia un lado un toro te va a acordar Hacia un lado un toro te va a acordar Y para todos los llamacos Compa Alas Y para Esteban López Piensas que juntas La gente es ahorita Mira como canta Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toropito con la enroscada Toropito con la enroscada Toro el iris es bailar, toro el iris es bailar Hacia un lado un toro te va a acordar Hacia un lado un toro te va a acordar Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Coropito con la roscada, coropito con la roscada De la lirica es bailar, de la lirica es bailar Hacia un lado el toro te va a acordar Hacia un lado el toro te va a acordar Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Aunque sea muy enfurecido, aunque sea muy enfurecido Coropito con la roscada, coropito con la roscada De la lirica es bailar, de la lirica es bailar Hacia un lado el toro te va a acordar